De Medios de Comunicación, Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Buenos días señoras y señores, muy buenos días. Estamos ya en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, a través de Radio Santo Domingo. Un saludo para Arequipa a través de Radio San Martín. En Cusco nos están escuchando por Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, para todos nuestros amigos de La Convención, a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También está Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio y AM Tagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos amanecemos como sucede en estos últimos tiempos con una nueva detención de un nuevo alcalde. Los nuevos operativos de madrugada que se están realizando en todo el Perú y últimamente cerca a Lima, reportan que hoy se ha detenido al alcalde Luna Huaná, provincia de Cañete, muy cerca a Lima en realidad, también por tráfico de tierras y otros ilícitos que comprometen su gestión y la de probablemente otros funcionarios regidores de su comuna. La verdad es que esto es recurrente, ¿no es cierto? La policía sin embargo se queja de que realizan estas actividades con gran despliegue porque hay que movilizar efectivos, etc. Y después resulta que el Poder Judicial no los procesa a la velocidad de vida y por lo tanto o no se les da ninguna medida restrictiva de su libertad o simplemente los procesos se acumulan y se acumulan y se acumulan durante años. Ese es un problema gravísimo, pero efectivamente tenemos un problema ya casi institucionalizado y poco atendido de corrupción en los niveles subnacionales, o sea, en gobiernos locales, sea provinciales o distritales, y en gobiernos regionales que muestra que el modelo de descentralización en el Perú también tiene que ser en algún momento revisado. A veces no es el modelo, son las personas, sí, pero cuando llegas a las tasas de, en este momento, de imputaciones que estamos viendo, pues hay algo que decir sobre la descentralización. Algo no está funcionando, ¿no es cierto?, que tendría que ser revisado. Y, bueno, estamos ya a nada, estamos miércoles, el domingo tenemos que ir a votar referéndum en Lima y en 15 regiones del país también se está yendo a votar a la segunda vuelta, también en este manto de discusiones sobre la naturaleza, ¿cómo les podría decir?, delictiva, o sea, del currículum o del prontuario de algunos candidatos. El candidato que va por Lima Provincias, hay dos, hay una segunda vuelta, hay uno que está prófugo de la justicia, y está en la boleta por la que hay que votar. Hay otros que no presentaron en su hoja de vida, caso Madre de Dios, su propia condena, condenados por peculado, usurpación desagravada, no me acuerdo. Otros que tienen hasta tocamientos indebidos como parte de su, no es hoja de vida, pero parte de su prontuario. Entonces, ahora mucha gente está molesta en todo el Perú, en Tacna, en Cañete, por todos lados, yo recibo quejas y protestas, pero yo les digo, miren, si han llegado a la segunda vuelta, es porque ustedes votaron por ellos. ¿Quién los pone en la segunda vuelta? El pueblo. Entonces, piensen bien, ya entre Guatemala y Guatepeor, ¿a quién van a elegir? Acá, y en el resto del Perú, tenemos que también tomar algunas decisiones. Son cuatro preguntas, gran revuelo causado. Ayer, la entrevista que le hicimos al doctor Víctor Prado Saldarriada, que manifestó que los jueces del Perú, aproximadamente 3.000, van a votar no a la primera pregunta, no porque no estén de acuerdo con la reforma, sino porque no están de acuerdo en el proceso de ratificación. Que ya está en la Constitución del 93, ¿no? Pero que ellos no están de acuerdo con el proceso de ratificación. Y yo, francamente, ahí sí puedo entrar un debate con el doctor, como le dije ayer, el problema no es el proceso de ratificación, el problema es la rotación de los jueces dentro del sistema, organizada por los presidentes de corte, y por el presidente de la Corte Suprema. Si queremos garantizar la estabilidad en el puesto, la estabilidad en el puesto no se la quita la ratificación. La estabilidad en el puesto se la quita la rotación. Y ahí hay que hacer una reforma, sí, pero a nivel de ley orgánica del Poder Judicial. Y bueno, también tengo que mencionar, antes de pasar al tema del referéndum, los incidentes en la Universidad Católica. Y digo incidentes porque han sido muy breves. Yo soy profesora de la Universidad Católica, exalumna de la Universidad Católica, madre de familia de la Universidad Católica, así que tengo los tres sombreros. Pagante de pensiones en la Universidad Católica, he pagado dos carreras completas, estoy terminando de pagar la tercera y todavía me faltan dos. Finalmente me dice, profesora, a ver si me dan un descuento y me lo dieron después de seis años. No es que te regalen el descuento. Muy bien. Entonces, como muchos padres, trato de ser puntuales en mis obligaciones. No asumo obligaciones que no puedo pagar. Nadie está libre, ¿no es cierto?, de que te pueda suceder una tragedia en la familia, pero no me compro cosas que no puedo pagar, ¿no es cierto? Si no puedes pagar, no te las puedes comprar. Y la educación, hay de paga y hay gratuita. Cuando no puedes pagar la educación privada, tienes que ir a la educación gratuita. Muy bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Supongo, creía yo. Ayer, ¿qué es lo que sucede? Pero vamos a remontarnos un poquito más atrás. Yo creo que acá hay muy mala información, pero muy mala información, y eso tiene culpa la universidad también, y los alumnos que no se han informado. Muy mala información y mucha prepotencia. De ambos lados. Pero sobre todo ayer, ayer, en estos incidencias, entre comillas, mucha violencia. Y yo no puedo apañar la violencia. Venga de donde venga. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? En el año 2012, ustedes recordarán que antes de los flores arados, promovió la ley del perro muerto, así lo decíamos, en todos los medios de comunicación, por la cual tú te podías comprar algo que no podías pagar. Así de simple, para ponerlo en términos muy sencillos. Tú matriculabas a tu hijo, y después no pagabas el resto del año. Y no te podían cobrar. O sea, el joven tenía, podía dar sus exámenes, estudiar libremente, ningún problema. No querías volver a matricular, ahí tenías que pagar. Entonces, mucha gente decía, mejor no pago nada, ¿no es cierto? El costo financiero, a mi favor. Vivazos, ¿no? La universidad, como muchas otras entidades, establecieron moras. Pero la ley decía, en el 2012, que la mora no podía ser mayor a la tasa promedio interembarcaria establecida por el Banco Central de Reserva. Es decir, no solamente fue el perro muerto, sino el control de precios. Obviamente, muchos sectores de educación peruana se pronunciaron sobre esto, llegó al Tribunal Constitucional, porque efectivamente hay control de precios, y no prohíbe la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional, declaró que sí era constitucional. Muy bien. La interpretación de la Universidad Católica y de otras universidades en materia de mora, era que por autonomía universitaria, la universidad tenía que establecer un equilibrio para que la universidad no perdiera, ¿no es cierto?, por la culpa de los impuntuales. Esa mora se calculó por encima de la tasa promedio interbancaria del BCR. Muy bien. Un alumno protestó, quejó, quejó, llevó sus, no se agarró a balazos, no lo pegó a nadie, utilizó la vía administrativa y judicial, y finalmente logró que se le diera la razón. Y que se le dijera, sí, señor, tienen que devolverle, no todo, sino la parte superior, ¿no es cierto?, el porcentaje superior a la tasa promedio interbancaria del BCR. notificaba que fuera a la universidad, ¿perdón?, más intereses, por supuesto, de los años que han concurrido. ¿Qué sucede? La acción en defensa del consumidor prescribe a los dos años. Muy bien, el CC, digamos, se llama código civil, pero el CC es código de defensa del consumidor, CDF, ¿ya? Muy bien. Establece que a los dos años prescribe toda acción. Entonces la universidad en una primera instancia dijo, de hoy día 2018 te pago hasta el 2016. ¿A quiénes? A los morosos, no a toda la universidad, sino a los que habían tenido moras, los que pagaron puntualmente no van a recibir absolutamente nada. Muy bien. Entonces les devuelven la plata sin que el alumno, ¿no es cierto?, reclame. Le mandan un mensaje de texto y dicen, pase usted, señor, con su DNI por el Banco Continental y cobre. Sí, ni siquiera, oiga, yo no he pedido nada, no, cobre, pase, cobre. Ay, qué bueno, bueno, bestial, maravilloso, regio, me cayó una plata. Dicho sea, paso, la plata es de los padres, pero en fin, salió a nombre de los alumnos, con el DNI del alumno. No sé si todos los alumnos habrán notificado a sus padres o no, pero lo cierto es que la plata salió a nombre de los alumnos cuando los padres son los que pagan, sobre todo en una universidad de paga, salvo que el alumno sea adulto, trabaje y tenga, en algún medio de vida. Pero en fin, cobraron, ¿no? Y un grupo de alumnos dijo, no, pero nos tienen que devolver toda nuestra vida universitaria. la universidad tenía que discutir, en el consejo universitario, porque la plata no se tira por la ventana, sino que tienes que tomar acuerdos para poderla usar, si es que la devolución procedía fuera del plazo de prescripción, es decir, del 2016 hasta la fecha de entrada de vigencia de la ley, que es el año 2012, es decir, los cuatro años. Ayer en la mañana se reunió el consejo y acordó que sí, que se tenía que devolver hasta el 2012. ¿Por qué no se había hecho esto antes como decía la ley? Porque los abogados de la universidad tuvieron una interpretación. ¿Eso hace que la universidad sea ladrona? ¿Que Marcial Rubio sea un choro? ¿Que sea el jefe de una pandilla? Eso es lo que me han escrito ayer. En unos niveles de violencia brutales, ¿ya? No. Eso hace que haya una discrepancia en la aplicación de una ley. No me gusta cómo se aplica la ley, ¿me voy a dónde? A las instancias administrativas y judiciales que me van a dar la razón o de repente no me la dan. Eso no es una cachetada, eso es utilizar justamente las vías adecuadas para llevar tu protesta a cabo y obtener un resultado. Un grupo de alumnos, yo estaba tomando ayer examen en la universidad desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 y media, examen oral, sin ningún problema. Y el lunes estaba tomando examen también, sin ningún problema, ningún disturbio. Un grupo de alumnos pequeño, o sea, la toma aérea, les aseguro que no hay más de 30 personas, decidieron pararse delante de la oficina del rector y no dejarlo entrar a su oficina. Eso se llama toma. Y iban a hacer una toma del rectorado. Eso de repente pasa en otros sitios, pero en la católica no es común. Y Marcial Rubio los ha empujado para pasar y ellos han hecho un video donde, por supuesto, al genial estilo de la católica, porque yo lo conozco desde que yo estaba en letras en los 80, lo único que hace es gritar ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Por favor! Todos hemos sido estudiantes. ¿No? ¡Matón! ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡Miserable! ¡Me ha pegado! Y al que le han pegado es a él también, obviamente, porque no lo dejan entrar a su oficina. Entonces, pésima asesoría jurídica de los alumnos, no tienen la menor idea de lo que es libertad de tránsito, los derechos tienen límites, no puedes tomar un local porque es delito de usurpación. Cuando fue la huelga de San Marcos, les expliqué en este programa y con la ley en la mano que no podían hacer eso, que hay un artículo en el Código Penal que lo prohíbe, etc. ¿Y qué recibo? ¡Una recatafila de insultos en Twitter! Un alumno que me dice que si voy la próxima semana a tomar rezagados, que yo no tengo felizmente, en una tuteada bien íntima con el alumno, no voy a poder escuchar ni mis pensamientos. O sea, que no sé si estaban preparando una golpiza o algo así. Le contesté al alumno. ¿Por qué le contesta al alumno? El alumno es intocable. Es un alumno de derecho. Yo sé que es un alumno de derecho. De último ciclo. Por supuesto que sé que es un alumno de derecho, que tiene ocho años de la universidad. El pobre alumno pidió disculpas y dije, mejore su redacción. Cien insultos. ¡Usted no sabe ni redactar! Bloqueados todos. Todos. El pobre alumno borró su cuenta. Claro, porque se metió a amenazar a un leje. Yo soy profesor y usted me está amenazando. Yo no dudo que tengan la razón y yo no dudo que tengan que darles la plata que merezcan, que creen merecer o la que merezcan, etc. Pero eso no convierte a la universidad ladrona y a ellos en unas pobres víctimas de un robo, de un latrocinio organizado, porque dicho sea de paso, jamás protestó nadie, salvo un alumno que sí se preocupó de llevar su caso, gastar su tiempo, su dinero, su plata, sus abogados, en lograr este resultado. Yo ahora les puse temprano a todos los que creen que la violencia es la partera de la historia, lo felicito, suena bonito, sí, todo el siglo XX sonó bien lindo hasta que lo vimos en la realidad y dejó de ser bonito. Es bien feo. Entonces, yo todo lo que es situación de violencia la evito o la borro en mi Twitter, no hago apología a la violencia y no confundo situaciones, porque protestar, por supuesto que puedes protestar, justamente lo que ha hecho el alumno que ha recuperado la plata para todos los alumnos de la universidad es protestar. ¿Se agarró a golpes con el rector? No. ¿Tomó local? No. ¿Se agarró a balazos con alguien? No. ¿Le pegó los gochimanes? No. ¿A dónde se fue? Al lugar donde se solucionan los conflictos, al Poder Judicial y a la vía administrativa. O sea, vas al lugar donde se soluciona el conflicto. Lamentablemente, por mi experiencia, en la universidad, esta es una generación que quiere satisfacción instantánea, sin hacer nada más que gritar. Como niños. Yo grito, ¡ah! Y tú me das. Como un bebé recién nacido, ¿no? Yo grito y se me da. Pero, discutir razonablemente sobre por qué, qué fue lo que pasó, cómo se está corrigiendo, y cómo se va a corrigir en el futuro, eso no se puede hacer. Prohibido. Hay del profesor que se atreva a decir que no se solidariza con estos pobres niños víctimas del mal. Bueno, lo siento muchísimo, yo no les voy a mentir. No se pueden cometer delitos en una protesta, no se puede. ¿Se puede protestar? Por supuesto. ¿Podemos salir todos a la Plaza San Martín? Por supuesto. ¿Podemos marchar? Por supuesto. Pero no podemos incendiar el Congreso. Eso no lo podemos hacer. Yo sé que tienes ganas, pero no, no se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Yo sé, no se puede. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué Vizcarra no cierra el Congreso? Porque no se puede. Un referéndum para cerrar el Congreso. No se puede. O sea, tenemos normas, tenemos que acostumbrarnos a que vivir en la civilización implica un Estado de Derecho. ¿Eso cuesta? Claro que cuesta, porque no nos gusta cumplir normas. A la gente no le gusta ni hacer cola. Imagínate tú qué le va a gustar cumplir normas. Pero esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa en otras universidades donde ha sucedido exactamente lo mismo? ¡Nada! ¡Nada! No les están devolviendo nada. Nadie se ha quejado. Así de claro. Me meto en este tema porque reitero, trabajo en la universidad como docente. Trabajo además, estoy como, tengo programa de televisión en la universidad. Soy mamá y exalumna. ¿Y a qué más títulos puedo tener? Nos vamos a la pausa y regresamos. Además, ¿sabes qué más? Me ha hecho gracia algunos que me dicen usted no sabe lo que es criar hijos. Ah, mira tú. Yo decía, ¡cinco hijos! Usted no sabe lo que es pagar pensiones. ¡Ah! Bien interesante. Y eso es otra cosa que es bestial en la juventud, ¿no? Su capacidad de proclamarse biógrafos de personas a las que no conocen. ¡En absoluto! Biógrafos. Una cosa maravillosa. Vamos a la pausa y volvemos con Fernando Tuesta que está también con nosotros, que es también profesor de la Católica. Y vamos a hablar de esto. Y que también es papá. Y que también es exalumno. Y que también es papá de alumno. O sea, estamos fregados. Y a ver, Ángeles a mi lado. También exalumno de la Católica, de la Facultad de Educación. Vamos a que nos paguen lo que nos deben de los ochentas. Usted nunca ha participado en una huelga. Miren, me han encerrado la universidad varias veces en los ochentas. En otro mundo. En un mundo donde efectivamente el Estado de Derecho era muy, muy precario. Vamos a la pausa y volvemos. Bien. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está con el doctor Fernando Tuesta Sol de Villa para hablar de todo hueco se paga. Todo hueco se paga. O sea, el que no paga en las municipalidades, los que no pagan los arbitrios, los que no pagan. O sea, hace que los que sí pagamos tengamos que pagar su cuenta. ¿No es cierto? Por años en el Perú las leyes de inquilinato, por ejemplo, favorecían al que no pagaba. Felizmente esa mentalidad ya cambió y el día de hoy el que no paga es un fresco y las normas te están dando ya más posibilidades de poderlo lanzar. Pero acá la gente se ha pasado años viviendo gratis de lo ajeno o semigratis. Y cuando tú dices oye, un valor importante en una sociedad moderna es que la gente honre sus deudas, eres un apestado. ¿Cómo es posible que una persona honre sus deudas? ¿Qué le pasa? No nos falte el respeto. Honrar la deuda, por Dios. No es nada complicado. Pero en fin, vamos a hablar de honrar otras deudas. Anoche estuve en un foro que me invitaron a moderar del Jurado Nacional de Elecciones. Y tuve la suerte de que me regalaran una buena guía, ojalá se la regalaran a todos, sobre el referéndum donde están todas las normas, ¿no es cierto? Que se van a modificar las normas propuestas y también, por supuesto, algún nivel interesante de legislación comparada. Así que ha estado bonito el documento y no te dicen por quién votar, obviamente, pero te dan elementos para poder tomar una decisión. Así que empezamos con la pregunta 1, 2, 3, 4. Todos los días vamos a hacer así, ¿no? Muy bien. Pregunta número 1. Todo venía bien. Pensamos que íbamos a tener un buen sistema, es como dicen, la primera piedra de un sistema nacional de justicia, mejor. Y ayer vino el Dudo Prado y nos ha dicho que los jueces van a votar, ¿no? 3.000. 3.000. Sí, pero los que tienen que llevar a cabo la reforma son ellos. ¿Para qué estamos votando? Para tener un mejor sistema de administración de justicia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en la primera pregunta? Tener un buen sistema de administración de justicia. Parece que no vamos a tener eso. No, yo creo que sea, pero... Sí, a ver, vamos con la primera pregunta. Antes quizá sobre el tema de la universidad, porque obviamente como has señalado, soy profesor de la universidad para familia y además soy exalumno de la universidad, ¿no? Lo que tú indicas es totalmente cierto, pero además hay una cronología interesante, porque esto no nace de una protesta estudiantil, sino incluso de un hecho que ni siquiera va directamente de la universidad. Es de otra universidad que este muchacho se entera y desarrolla pues este procedimiento administrativo que le favorece. Pero no solamente le favorece y él lo pone en redes, sino que la universidad ya empieza a enviar estos correos electrónicos donde se le dice al alumno que tiene una devolución que le es favorable. Y esto, claro, inmediatamente, además tratándose de esta situación, se convierte en una noticia ampliada para toda la comunidad universitaria. Es allí donde empiezan entonces los dirigentes estudiantiles a extender esta idea. Vale decir, lo que tú ya has señalado, que se devuelva y esa es la exigencia hacia atrás. En el video que aparece días atrás, lo que le exigen además a las autoridades es que exista una asamblea abierta. Entonces, es cosa que en realidad es imposible. Han habido ciertamente algunas asambleas que se han desarrollado para cosas puntuales, como el caso de acoso, por ejemplo, en derecho, en ciencias sociales. Para este tipo de situaciones hay representación estudiantil que tiene que ser canalizada, todas estas demandas. Yo sí creo que, por ejemplo, el día de ayer se pudo evitar estas escenas que en realidad perjudican ciertamente a la universidad. Creo que las autoridades debieron manejarse de otra manera para empezar la información es clave y si la información no solamente es clara sino es oportuna. Así es. Porque allí sí yo creo que, por ejemplo, yo soy miembro de la comunidad universitaria y soy profesor y yo no recibí ninguna información y hay canales suficientes para que esto ocurra. Entonces, los estudiantes además pudieron hacer, lo que hicieron ayer no fue tomar el local sino hacer una cadena para bloquear el ingreso, ¿no es cierto? Los estudiantes pudieron hacer, si quieren ustedes, una suerte callejón y que pasaran a las autoridades y decirles lo que quieren como en otros sitios. No deja de ser esa una manifestación pacífica y no este encuentro de forcejeos. A mis alumnos me preguntaron hagan un sitting a lo Gandhi. Claro. Claro, hay formas, ¿no? Hay formas. Muchas formas. Pero siempre pues, además, claro, inmediatamente ante esta situación dice la renuncia del equipo rectoral, ¿no? El próximo año van a haber elecciones. ¿Qué es lo que yo digo? Si se van a ir seis meses, ¿qué renuncia? No, y además, y para eso también hay creo que una falta de una cadena de información entre la representación estudiantil y los propios estudiantes. En todo caso, ciertamente, lo que quizás debió hacer primero el equipo rectoral es comunicar y dentro de eso decir lamentamos que esto haya sucedido porque finalmente, claro, los perjudicados son los padres de familia, los estudiantes, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, a veces esta cadena de situaciones lleva a que esto crezca innecesariamente porque lo que sí está ocurriendo es que la universidad está devolviendo y está devolviendo casi desde hace varios días de manera inmediata. de manera inmediata, o sea, no es que porque los alumnos protestan les están devolviendo. los alumnos se han se han encontrado conocimiento porque esta situación tenía como precedente también la devolución del dinero. Es más, mucha gente se ha quedado, como tú bien has señalado, absolutamente sorprendida y han encontrado estudiantes, ex estudiantes que les ha llegado esa notificación para que vayan a cobrar. Claro, el dinero de ellos, como tú bien dices, de los padres, esperemos que los alumnos digan a sus padres que les han devuelto ese dinero. Esperemos, padres de familia, por si acaso, a sus hijos les están devolviendo dinero y si además se los devuelven muy sencillamente, agarras tu DNI y te vas a la ventanilla del Banco Continental y dices, con ese DNI hay una plata para mí, sí señor, tome. O sea, no es que entre la cuenta del alumno. No, ni siquiera tiene que hacer un trámite. Nada, nada, más fácil no puede ser. Pero no, no, hay que ver en su lado, pero es cierto también que se les está devolviendo algo que estuvo indebidamente cobrado, ¿no? Ahora, esto es un mensaje también para el resto de universidades, ¿ah? Esto ha ocurrido y está ocurriendo en otras universidades, es decir, que este atento o en todo caso exija lo que evidentemente es su derecho, ¿no? Así es. Bueno, vamos al referéndum, pregunta uno. Antes quisiera, no, 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 vamos al referéndum, pero antes de la pregunta, porque me parece muy importante lo siguiente. La gente se está quejando que no hay información. ¿Por qué no hay información? Yo creo por tres razones. Ah, bueno, si hay que contar eso, tienes razón. Porque se están quejando además de que no hay información. Creo, la primera de ellas porque efectivamente el referéndum ya es una consulta complicada porque acá tenemos cuatro referéndums. Se llama referéndums simultáneos. no estamos hablando de una sola decisión y cada pregunta es una pregunta tema, salvo la reelección de los congresistas son preguntas temas. Son desarrollo. Así es. La segunda razón es porque hemos llegado al punto en que como odiamos a los políticos y esto atraviesa también algunas decisiones, se ha exigido que el presidente no haga campaña ni siquiera a los congresistas que sean entre comidas imparciales bajo una interpretación equivocada de lo que es neutralidad estatal. Una cosa es que el presidente viene de la plaza San Martín con buses pagados por la PCM pagando y dando tapers utilizando los recursos públicos y otra cosa es que casi no pueda hablar. ¿No? Igualmente los congresistas como los actores políticos principales no debaten entonces acá existe también una mayor desinformación. En tercer lugar ustedes han visto que OMP está realizando una campaña que es para esta situación tan compleja insuficiente. Se les ha dado poco dinero. Y entonces estamos delante de un proceso de referéndum repito con además preguntas que son preguntas que se ha tratado de reducir al mínimo porque hay diversos métodos en relación a las preguntas que son cuestiones técnicas. Por ejemplo en Colombia cuando hubo referéndum cuando ha habido referéndum hay un texto explicativo antes de la pregunta. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que cuando uno se encuentra con un texto explicativo ¿sabes lo que ocurre? Te haces más preguntas porque en realidad ahondas en el tema y cuando estás delante de la boleta en realidad te das cuenta que has debido tener más información y te problematizas más de verdad. El nuestro es un es un tipo un modelo de pregunta que si tú la lees tal cual va a estar en la cédula en realidad no es tan comprensiva en el sentido que comprende todo el tema. Entonces ante la primera pregunta que dice se aprueba la reforma constitucional que modifica la composición y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura todas las personas dirán ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿no? Y encima esto lo van a modificar composición y funciones para hacer otra cosa que tampoco conozco. Ahora hay una cosa adicional a la poca difusión y creo que es interesante que ayer se notó en el foro y es que normalmente las campañas políticas las llevan adelante los partidos políticos bueno en esta se han inscrito solamente el APRA como movimiento nacional y un movimiento regional es decir el de Ayacucho tenemos 23 partidos políticos nacionales habilitados para participar en campaña y hacer campaña como quieran si no lo que quieran y tenemos también 196 movimientos regionales inscritos para hacer campaña se han inscrito dos dos lo cual a los partidos eso demuestra gran debilidad y me decían en el jurado no es que no les hayamos requerido les hemos pedido tenían hasta el 9 de noviembre me parece para inscribirse para hacer campaña para hacer parte de la campaña presentar personeros en fin solo el APRA a nivel nacional se ha presentado como partido en este referéndum con lo cual si las autoridades no pueden hablar y los partidos no pueden hacer campaña como Michi va a usted enterarse de algo si no es por los medios de comunicación que es completamente insuficiente aumenta el desinterés de la gente además cual es el otro problema Rosa María al lado de esto es que se va al referéndum en primer lugar con una cosa clara se supone que hay una una propuesta del presidente de la república aprobada las cuatro reformas por el congreso pero resulta que muchos de los que han aprobado en el congreso partidos o congresistas ahora dicen que se vote no así es haciendo creer a la gente y mintiendo lo siguiente que esas son las propuestas presentadas por el presidente de la república son propuestas que han sido modificadas algunas creo yo mejoradas como la segunda sobre financiamiento algunas desnaturalizadas como la bicameralidad que por eso el presidente ha señalado que no votará por esta y entonces estas de acá han sido aprobadas por el congreso que es además un diseño referéndum distinto a otros países en otros países no pasa por el congreso tú recoge firmas que obviamente no es fácil y eso va directamente al referendo acá en nuestro país el filtro siempre es el congreso entonces los congresistas en una mayoría aplastante la mayoría de bancadas son responsables de estas preguntas que tenemos al referendo y pues que lo que parece lógico que ustedes vean vean en redes sociales muchos congresistas señalando de que esta es una propuesta del presidente y además el no 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 igual de verdad están mintiendo claro ante la desinformación las falsas noticias crecen pues no y abunda y abunda bueno entonces vamos por partes una cosa que hay que saber es que las cuatro preguntas son independientes una de la otra es decir usted puede votar blanco en las que quiera y su voto sí o no en las otras preguntas es perfectamente válido es más puede declarar nulo una de las preguntas puede viciar una de las preguntas de verdad y si las otras tres las marcó sí o no también valen o sea no es una cédula sola es en realidad como es una cédula lo que usted va a recibir pero funciona como si fueran cuatro cédulas separadas ok entonces primera cuestión no se preocupe no quiero marcar ni sí ni no no pasa nada puede devolverle en blanco puede devolverle en blanco o marcar puede anular todo puede anular todo pero puede anular una pregunta o puede devolverle en blanco una pregunta o dos y marcar otras dos sí o no y eso no lo sabe lo sabe poca gente sí yo lo sé lo sabe poca yo he estado la semana pasada en Huamanga ya conversando con gente evidentemente un gran desconocimiento ¿sabes lo peor de todo? que se está diciendo a gente que se va a votar sobre cosas que nada tienen que ver por ejemplo pene de muerte sí verdad aborto la campaña esto por ejemplo el eje TBI estamos votando a favor de los gays no no todo es una cosa increíble a ver la primera pregunta de qué trata a ver nosotros teníamos un consejo nacional de la magistratura elegido de forma corporativa de una forma muy distinta al resto de la América Latina uno de los colegios profesionales dos de los otros colegios profesionales uno del colegio abogado de Lima otro uno del Poder Judicial uno del y conformamos este ente que elegía a los jueces ahora hemos pasado a un esquema diferente mejor o peor no lo sabemos yo personalmente creo que mejora mejor yo sí creo que mejor y por una sencilla razón en realidad la idea de esta composición venía bajo la postura de que ya está presente la sociedad civil pero la forma como están representados creo que nunca iba a llevar necesidad o nunca iba a llevar o pocas posibilidades de que estén realmente los mejores porque entre otras razones hablando de universidad es que en Perú han explotado la creación de universidades públicas y privadas públicas y privadas en el 147 de los cuales solamente están licenciadas 54 es una de cada tres una de cada tres para que sea una idea el último consejo de la magistratura que hubo que desfenestrar tenía tres de Telesub así es o ligadas a les decían el trío Telesub ¿tú no viste a lo largo de toda esta historia en el Consejo Nacional de la Magistratura por ejemplo habían representantes de las facultades de Derecho públicas y privadas los mejores catedráticos de Derecho nunca porque si se presentaban los derrotaban al principio porque fue una medida de designación pero después ya se perdió no, ya se perdió se perdió y se iba a seguir perdiendo entonces ahora son los titulares ahora son siete no son representantes son los titulares es el presidente del Poder Judicial entonces es más fácil reclamarlo un parlamentario declara yo no quiero que Chavarri designe jueces fiscales perdón es para empezar se constituye una comisión en donde si está efectivamente el fiscal de la nación porque es el titular como el presidente de la Corte Suprema etcétera no es defensor del pueblo que organizan un concurso público que organizan así es apoyado por servir y que los postulantes tienen determinado requisito como ser abogado tener 25 años de experiencia profesional etcétera pero ellos vale decir esta comisión no designa directamente sino lo que hace es a través de concurso público elegir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia quienes a su vez si van a ser siete eligen a siete a siete no representantes no los titulares de los poderes más los rectores no un representante del rector no el rector el rector de una universidad privada que tiene más de 50 años y pública o una universidad pública que tenga más de 50 años y licenciadas y licenciadas por supuesto con lo cual acotas claro porque fíjense universidades privadas con más de 50 años no pasan de seis así es y universidades públicas con más de 50 años no pasan de diez así es estamos hablando de universidades muy antiguas así es los rectores entre ellos se eligen entre ellos se juntan cinco rectores dicen tú que es además un trabajo muy temporal así es elijo hago el concurso proclamamos a los ganadores y ahí nos vamos así es se disuelve se disuelve hasta la siguiente hasta la siguiente ahora sí hay que establecer y eso lo fijará una ley que es de urgente necesidad ¿qué pasa con las renuncias con las muertes con las vacancias la gente se muere la gente se enferma la gente en fin renuncia etcétera cómo se cubren esas plazas entonces hay que tener un sistema accesitario claro para eso pues el reglamento exactamente pero eso es lo que el congreso debería estar trabajando ahorita urgente porque eso va a salir eso va a salir la primera pregunta es yo tengo la impresión va a salir de todas maneras de todas maneras la ley orgánica la ley orgánica y el reglamento y el reglamento del concurso claro y el reglamento del concurso eso tiene que entiendo que el ministerio de justicia tiene una propuesta y que se apruebe hasta el domingo la próxima semana la están presentando al congreso de la república el problema es que el congreso se va de semana de representación se van a votar el referéndum y a la próxima semana no chambean y aquí se termina la legislatura que lindo o sea que chambean mañana y pasado no es una maravilla yo no podría ser congresista la verdad pero en fin y luego tenemos la segunda pregunta la segunda pregunta es la pregunta de financiamiento de partidos políticos lo que hemos dicho es que buena parte de lo que se ha incorporado en la constitución ya estaba en la ley así es pero se incorporan dos elementos que yo creo son centrales medidas penales lo que implica modificar el código penal así es ampliar las medidas administrativas que ya no solamente será multa sino perdida de inscripción otras cosas se puede ampliar y una prohibición sí que está en la constitución que es la del financiamiento de radio y televisión de manera directa por los partidos con lo cual cambian eso es un remesón en las reglas del juego sí a ver sobre esto último lo siguiente lo que te dice la ley es que los partidos serán beneficiados con el financiamiento público indirecto vale decir la franja como ya está pero el agregado es lo interesante al margen de la franja los partidos no podrán comprar espacios de medio de comunicación radio y televisión al margen ahora ese al margen era un montón ese montón era casi en las tres cuartas partes del gasto total de campaña de lo que declaran claro pero digamos que solo sea el 75% es un montón con lo cual reduces ostensiblemente los gastos de campaña eso es lo importante ahora bien al igual que la anterior esto va a merecer inmediatamente la modificación de la ley de organizaciones políticas en donde estos artículos tienen incidencia pero yo creo que se debe aprovechar para modificar otras cosas que también están dentro del tema del financiamiento y que estos dos artículos no tocan hay una cosa interesante también en este tema del financiamiento y es que bueno al margen de que se construya el tipo penal y todo lo demás los partidos políticos van a tener que repartirse estos recursos del estado no con los criterios señalados en la constitución del 93 que aludían a la última votación nacional en el 93 te decían que los partidos podían disfrutar digamos de franjas electorales en los medios de comunicación del estado y luego de particulares de acuerdo al criterio ¿no? de proporcionalidad sobre la base sobre la base de la última elección nacional eso hacía que en el 2021 Fuerza Popular pues tuviera un porcentaje bastante alto de participación con dinero de todos ya no lo que dice la norma es criterio de proporcionalidad ahora ¿cómo se va a fijar eso? generalmente de Rosa María a nivel comparado si se toma como referencia a la elección anterior no hay manera algún criterio tiene que haber pero ese es el criterio casi internacionalmente aceptado ahora lo de equidad y proporcionalidad viene a colación a lo siguiente casi todos son de esta manera una parte igual para todos un piso un piso para todos y el segundo en proporción y ahí si se diferencia si es por votación por votos obtenidos o por escaños obtenidos que no es lo mismo por ejemplo ahora si fuera por votación fuerza popular sería más bajo pero si es por escaño más alto porque sacó muchos escaños entonces ahí hay toda una discusión va a haber una discusión porque además ¿qué ha pasado en el Perú? normalmente el partido de gobierno que gana con un porcentaje fuerte de escaños o de votación en el parlamento termina el mandato destruido entonces vamos a meterle un montón de plata al partido de gobierno que está destruido lo cual no tiene que sentir en otros países estoy mirando un poco la realidad comparada es más fácil Chile por ejemplo tiene en realidad casi dos partidos entonces cuando tienes dos alianzas es bien fácil partir la plata en dos que partir la plata en veinte acá tenemos veintitrés partidos habilitados para participar en las elecciones pero cuando te dan el financiamiento solo contemplas aquellos que tienen representación en el congreso por ejemplo ahora de los veintitrés el financiamiento público directo para la vida sí pero para la campaña publicitaria claro para la campaña tiene que estar incluido obviamente todos aquí todos los que postulan incluso los nuevos que no vamos a tener es que es exactamente igual ese es el tema pero claro pero si no fuera así ningún nuevo podría entrar claro generalmente le das el equivalente al que sacó la votación menor claro pero yo te digo el piso va a tener que ser bien alto o sea bien parejo y arriba un poquito más pero si ha ocurrido por ejemplo en el 2006 Perú Posible se vio beneficiado por la elección del 2001 claro pero claro ¿cuánto sacó en el 2006? ah no pésimo dos dos congresistas pero el tema es el siguiente en esa época a la franja nadie le daba ninguna importancia bueno después sí ahora no pero muy poca hay que modificar además este tipo de franja como esquema de publicidad poquísima o sea ¿qué hace el público? ahí viene la franja cambia el canal o apaga o sea ponlo en mute porque es verdad porque metes 16 comerciales juntos ¿no? y durante 5 minutos hay que escuchar este modrio y hay que empezado terminó el modrio y ya pero hay por eso modalidades ¿no? se llama acceso al medio de comunicación en genérico una modalidad de franja otra modalidad es yo te doy un paquete de dinero bueno no directamente sino tú dices este mi plan de medios que cuesta un máximo de 100 ya este mi plan de medios y tú pones aquí allá a cualquier hora y tú ves como las ya tú ves como atas tu pulga así es porque además cada partido pues tiene su estrategia yo quiero a los jóvenes yo quiero a los viejos yo quiero a los niños lo que fuera muy bien ya hicimos la 1 y la 2 ahora nos vamos a la pausa regresamos con la 3 y la 4 no se muevan las más polémicas las más polémicas regresamos continuamos con a pensar más con rosa maría palacios a través de la sociedad dominica de medios de comunicación preparándonos para el referéndum rosa maría conversa con el doctor fernando tuesta y vamos con las preguntas 3 y 4 que son complicadas a ver la pregunta 3 es muy popular y obviamente el presidente de la república es un político y obviamente está buscando ser popular no conozco políticos que quieran ser impopular por eso no soy política claro porque yo no quiero ser popular digo cosas que la gente las los periodistas alteramos las conciencias de la gente no somos populares muy bien entonces el presidente le dice al pueblo bueno no puedo soltar al congreso no puedo dar un golpe de estado pero te doy la oportunidad de decidir si pueden reelegirse o no y el pueblo grita no pues obviamente lo cual parece políticamente una gran idea pero en realidad jurídicamente es una muy mala idea pero además institucionalmente una mala idea claro ahora hay que explicar por qué ¿no? para que no lo se oye todo el mundo no ya entonces para empezar cuando se dice que se vayan todos no queremos que estén los actuales congresistas el tema es que quienes los han elegido lo hemos dicho varias veces tú también ahora somos nosotros no ha sido pues tercero ellos los congresistas que están ahora incluso reelegidos no es que ellos mismos a base de no sé qué pues este instrumento lo han hecho sino sus seguidores lo que pasa es que es parte también de la intolerancia yo no quiero que estén ahí en congreso los que no me gustan y esto es cruzado unos de otros lo de mi partido el resto el tuyo el resto pero entonces el Perú ya de por sí es un país casi no reeleccionista los últimos 30 años la tasa de reelección es 20% uno de cada cinco en el último parlamento se presentaron 72 y solamente fueron reelegidos 29 de 130 es decir 101 nuevos ahora quedémonos un poco con los nuevos hay algunos que obviamente han resaltado desde el 2001 en adelante han habido de los 500 representantes cerca de 380 nuevos vale decir de un solo periodo tú comienzas a mirar y relaciones quienes han tenido escándalos y han dado una mala imagen en el congreso generalmente los nuevos que estuvieron en un solo periodo y desaparecieron ahí venían las cifras es algo así como 74% del congreso siempre es nuevo claro siempre es nuevo claro bueno entonces esto es lo que te estoy diciendo de 101 este último congreso son nuevos ahora bien y solo hay 3 y solo hay ojo solo hay 3 congresistas que tienen 4 periodos consecutivos así es solo hay 3 claro que son Mulder Velázquez que es que y yo no lo escano que van a cumplir 20 años en el 2021 pero nadie más nadie más son 3 pero sin embargo la percepción de la gente es errada pero es una percepción fuertemente instalada dice que es solo lo mismo no es cierto no es cierto bueno pero además hay un serio problema acá porque el voto también tiene digamos puede ser un instrumento de premio y castigo yo voté por un congresista este congresista no actuó bien se va a la reelección y yo lo castigo no dándole mi voto o lo premio si es un buen congresista bueno eso ya no puedo hacerlo si es que se prohíbe la reelección pero por otro lado además el 2021 digamos no va a estar ninguno de esos 130 aparecen 130 nuevos esos 130 nuevos van a comenzar a aprender algunos lo harán bien y esos buenos que de repente salen y son nuevas figuras el 2026 no podrán estar pero hay que decir una cosa yo creo que esta modificación constitucional se va a modificar en el siguiente congreso bueno es lo más probable el siguiente congreso sí pero no es popular no es cierto no pero si la gente va a entender que si necesitas algún margen de reelección mira es cierto que y habría que decirlo a los oyentes Costa Rica es el único país que no tiene reelección inmediata parlamentaria el único país antes fue México ya esto lo cambió es que esa es la pregunta ¿por qué? muchos responderán porque este es el peor país no es cierto no es cierto cuando uno que viaja por la ley de latina encuentras no es decir países en realidad situaciones de horror además hay otro argumento o sea la función parlamentaria aunque usted no lo crea es especializada es especializada y por eso que tú ves que los que son elegidos hacer leyes es bien difícil y ahí viene el otro problema porque la gente confunde al ver dice a los mismos resulta que esos mismos son los que tienen experiencia y al tener experiencia son los que ven adelante los debates al llevar adelante los debates obviamente son figuras públicas y salen reelegidas pero eso lo da el tiempo solamente con tiempo logras hacer además carrera política ahora bien esta es la pregunta más popular como tú bien lo has dicho sin embargo yo creo que el presidente debió tomar otro camino por ejemplo pudo haber dicho vamos a modificar acotar si ya no suprimir si no acotar la inmunidad parlamentaria dado que los congresistas se protegen entre ellos etcétera y no tocar el tema de la reelección porque la inmunidad tú estás viendo por ejemplo al señor Donaire al señor Mamani a la señora Ponce y muchos otros que han sido pues cubiertos por la mayoría a base obviamente de este intercambio de intereses favores protecciones mutuas esto por ejemplo debió este modificarse era una oportunidad lo va a hacer el congreso por ejemplo el congreso por sí mismo va a modificar la inmunidad parlamentaria no y eso puede haber en los cinco años así sean nuevos viejos lo que fuera y sin embargo no se ha hecho así yo creo que es un error y eso va a traer consecuencias futuras para nuestro país pero en fin es lo más popular es lo más popular ahora yo sí creo que va a cambiar ahora ¿qué sucede? también es cierto que para esta eventual coyuntura que estos congresistas sepan que no se van a ser reelegidos tal vez cambien su conducta yo creo que para bien para dejar un buen recuerdo para que puedan ser reelegidos en el 2026 no creo o sea es que yo creo que hay desincentivos puede ser también los desincentivos puede ser mayores mira si yo no hubiera salido reelegido para el 2021 o la posibilidad de candidatear para ser reelegido puedo simplemente ya no hacer nada mi digamos mi actividad que antes tenía también como propósito ser visible y de alguna manera ser reelegido porque es una carrera la carrera política o sea es carrera política claro pero al mismo tiempo podría ser que digan mira nos vamos a ir y algún recuerdo positivo tenemos que dejar cuando estás en la onda de que te tienes que reelegir tomas decisiones muy populistas ahora estamos viendo que las decisiones del congreso a mi no me preocupa que sean ya populistas me preocupa que sean tan mercantilistas es un escándalo lo de los casinos y trabajadoras es un escándalo le quieren quitar el impuesto selectivo consumo a una actividad que genera externalidades muy negativas o sea normalmente tú le pones exactamente tú le pones este tipo de impuesto al tabaco al alcohol a todo aquello que genera una externalidad negativa que además implica un grave daño a la salud no lo prohíbe pero sí lo carece para desincentivar su consumo por un lado y por otro lado para que el estado recaude y pueda cubrir los gastos de salud que hay que atender justamente las personas que se enferman por estas causas no contentísimos del fujimorismo promoviendo que se les exoneren impuestos Marisa Glad decía que son como 400 millones de soles al año y ya lo aprobaron ayer y va a pasar al pleno mañana mañana o mañana es un escándalo y bueno y Mamani bien blindado Mamani vamos a ver si mañana lo suspende 120 días pero a mí no me preocupan los 120 días a mí lo que me preocupa es lo que pasa en el Poder Judicial que es lo que nos tiene que preocupar a todos olvídense del Congreso y eso es lo que pasa ya ya el Congreso como ente incluso hasta sancionador de sus propios golesistas está tan desprestigiado tan desprestigiado ni siquiera se dan cuenta lo de Donaire es un escándalo y el Poder Judicial ya no sabe cómo pedir que le levante la inmunidad de arresto ya sus ocho compañeros están presos en prisión prisiones paramilitares ciertamente pero en prisión más bonitas como la de Antauro pues así virgen de las Mercedes tampoco es tan fea pero pero ni siquiera eso increíble bueno cuarta pregunta y acá viene como dijeron ayer el doctor Randa me encantó la manzana envenenada la bicameralidad es digamos una necesidad en el Perú yo estoy a favor de eso años estudiando estudiando el tema estudiando los pros los contras tenemos la experiencia histórica tenemos la experiencia comparada data abundante es mejor tener bicameralidad primero porque si no el Senado termina siendo o el Tribunal Constitucional o el Poder Ejecutivo que tiene que revisar todas las inconstitucionalidades que hace el Congreso sin embargo antes de ir a la manzana envenenada vamos a ver si se ha hecho una buena división de funciones en el proyecto ya no son cámaras espejo como las del 79 claro las del 79 eran cámaras espejo las dos legislaban las dos investigaban ahora no senadores no investigaban nada senadores no tienen iniciativa legislativa solo para reforma para reforma constitucional solo revisa eso es un buen esquema a mi me gusta en todo caso es lo que se llama parlamentos asimétricos exactamente porque como tu dices lo otro se llama simétrico porque podía ingresar un proyecto de ley de diputados revisar senadores senadores a diputados cuando yo estudié con la constitución en el 79 entonces el que entraba por diputados tenía que pasar a senadores el que entraba por senadores tenía que pasar por diputados era la bien y regresaba a senadores si lo observaban en diputados regresaba a senadores si lo observaban en senadores regresaba a diputados pero por ejemplo y a mi me gusta por ejemplo dentro de las funciones lo de la acusación constitucional por ejemplo quien acusa es la cámara baja diputados a las altas autoridades ante quien ante el senado y en senado es quien finalmente resuelve pero no es como ahora que tu lo que tienes es la comisión permanente que denuncia ante el pleno son los mismos partidos distribuidos en esas mismas proporciones en cambio tu lo que puedes tener es una cámara de diputados con una composición una cámara de senadores no necesariamente igual y los criterios son distintos ahí tienen mayor equilibrio en todo caso mayor posibilidad de control y que esto no pues aparezca de manera directa cuando se quiere y te bajas a alguien o lo proteges como también está ocurriendo tranquilamente por ejemplo el caso de Kenji y los suyos ¿cómo lo hicieron? rapidito días días y otros están demorando por Donaire y otros en cambio tú en este esquema tienes que obviamente denunciar y Senado se tendría que pronunciar digamos en los tiempos establecidos a mí me gusta en general las cámaras el esquema no estaba mal la verdad que ahora tengo que pasar a explicarlo a mi otro trabajo como digo el esquema no estaba mal el problema es la manzana envenenada así es le metieron el tema de la cuestión de la confianza el último día de la discusión se decidió en la noche previa al 4 de octubre incorporando la misma idea de los artículos que se modificaba al reglamento del congreso que ya fue declarado inconstitucional por el tribunal constitucional que en pocas palabras era cortar los brazos al ejecutivo al presidente de la república en su relación con el legislativo vale decir por ejemplo que no se podía solicitar cuestión de confianza sectorial sino para el gabinete de su conjunto y asimismo que si es que un gabinete caía no podía el presidente nombrar hasta no pasado el año a los mismos integrantes esto es realmente un desequilibrio de poderes estaba esto antes de la discusión en la comisión de constitución no yo estaba muy cercano al debate y estaba invitado donde más se centró fue en el artículo 90 sobre el número de congresistas etcétera pero fue el último día que lo colocaron algo así como bueno todo el mundo está ahora por la bicameralidad metemos estos artículos de contrabando y lo que obligó al presidente a distanciarse de esta pregunta que era pues una propuesta que mira tanto tanto nadar para morir en la playa vamos a estar muertos varios porque hemos luchado por la bicameralidad durante muchísimo tiempo que pena si este es lo más cerca que ha habido nunca vio algo tan cerca de la bicameralidad como esto para una irresponsabilidad del congreso claro porque cuando miren durante años en las encuestas siempre se ha dicho que no por la razón del costo siempre ha sido el costo y los mismos son los mismos y el costo cuando vizcarra lo propone y además dice que no va a aumentar el número lo cual también era bien demagógico porque se tiene que aumentar el número este la gente lo acepta pero cuando le meten la manzana envenenada porque la gente estaba dispuesta a aceptar hasta con más número de gente así es así es ahora sobre el tema del costo siempre lo hemos dicho ¿no? un congreso con 4 mil personas para de trabajadores para 130 congresistas es un disparate en ninguna parte del mundo ¿no? la señora Tuglaudrade sacó una relación y dijo que efectivamente con el mismo costo del congreso con una buena gestión interna administrativa fácilmente hacías crecer el número parlamentario pero con toda facilidad no tengo duda no tengo duda es más miren el congreso que se cierra en 1992 que tenía 240 representantes porque eran 180 diputados y 60 senadores más lo que se propone ahora costaba la mitad claro costaba la mitad costaba la mitad pero ¿por qué costaba la mitad? porque los congresistas que llegaban no necesitaban 6 asesores porque sabían hacer leyes porque eran cuadros políticos porque tenían coordinadores propios porque el Estado no les subsidiaba todo en este momento si tú necesitas una persona para que te jale la silla de verdad miren ustedes a veces yo veo que le jalan la silla y le ponen la silla y otro para que le abra la puerta y otro para que le cierre la puerta y otro para que le alcance los anteojos y otro para que le recoja los anteojos siempre que la vienes a 4 mil trabajadores porque además le estás dando chamba a todos tus centenados de la campaña pero además esto se y a los de los gobiernos anteriores que ya se quedaron con estabilidad así es ahora y bajo un diseño que a mí me parece inadecuado que cada año se cambia la mesa directiva cada año se cambian los presidentes de las comisiones y entonces traen gente y cambian gente y otra gente y los que ya pueden se quedan así es porque ya tienen la plaza entonces es una pelea por quedarte con la plaza es una cosa espantosa pero en fin nos tenemos que ir despidiendo hay preguntas 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 estoy buscando preguntas en el twitter este a ver eso es curioso este es el señor Jorge Sardón hace una buena pregunta pero son las típicas preguntas de desarrollo Rosa María podrías indicar respecto a la pregunta 2 cuánto es el gasto aproximado que se destinará a los partidos según defensores del no 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 será casi 20 millones de soles gracias por tu respuesta a ver mire ¿de dónde sacan cifras? no pero escuchen la franja la franja ya existe ¿y cuánto cuesta eso? 30 millones este elecciones presidenciales pero ya existe ya existe no es que se va a agregar claro claro de ninguna manera es parte de las mentiras parte de las mentiras es una campaña bien fuerte de los fujimorismo diciendo que votemos no 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 ¿no? va a costar millones y ya cuesta sí pues ya está pagado es que miren no hay nada más difícil que derrotar los prejuicios y las mentiras ya cuando el prejuicio se instala como cuando conversamos ahora en la mañana la universidad católica le ha robado a sus alumnos una banda de pillos perdón ya saca tú ese prejuicio ya te pasas explicando la ley no sé qué la interpretación la otra subió bajó nada nada más que la idea de privada es que hay alguien que se beneficia al final tiene utilidades se la llevan a los profesores nos reparten utilidades que maravilla voy a decirle al público que hay dos tipos de universidad privada hay sociedades y asociaciones la nuestra es una asociación sin fines de lucro todo lo que la universidad gana se reinvierte en la misma universidad por eso es que crece pero en fin ¿qué más tenemos a ver de preguntas? preguntaban pero no precisamente la gente está muy extrañada por qué los congresistas van a trabajar hasta mañana prácticamente pero escúcheme ¿de qué se extrañan? lo normal sería que trabajen hasta el 15 eso sería lo normal o como nosotros que trabajamos hasta el día de navidad eso sería normal no, 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 no no se extrañen ¿no es cierto? lo normal para los congresistas es trabajar las próximas semanas semanas de representación eso debería ser abolido porque es la semana de vacaciones semana de vacaciones no, profesor miren lo que había pasado el presidente del congreso de repente es inocente pero su asesor para llenar su semana de representación le fotochopaba fotitos que no tenía ninguna necesidad de presentar así es ¿verdad? pero que se las fotochopaba para que pareciera que estaba haciendo algo hay vergüenza por Dios o sea déjense semanas de representación hay que tener un periodo de legislación así es y hoy por hoy es muy urgente si se aprueba el referéndum del domingo legislar hay que aprobar el tipo penal de financiamiento ilícito hay que aprobar la nueva ley de financiamiento de partidos políticos más la ley de partidos políticos hay que aprobar la nueva ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia para empezar hay que aprobar un reglamento de distribución de fondos de campaña otorgados por el Estado a través de la publicidad eso lo tiene que hacer probablemente el ejecutivo o el jurado hay que reglamentar el concurso que lo tiene que hacer entonces hay un montón de trabajo pero además ¿sabes qué? tienes que iniciar el proceso disciplinario contra el señor Castillo jefe de OMP que está suspendido literalmente en el aire desde junio así es él y Chávarri hay varios que están esperando procesos yo convocar a concurso para jefe de OMP y Rení exactamente jefe de OMP y Rení te tiene que convocar ya el de OMP y ya porque está suspendido y además la ley en su disposición transitoria en el caso de la Junta Nacional de Justicia señala que los nuevos miembros tienen 180 días para revisar la resolución del consejo anterior exactamente hay 180 días para revisar todo lo que el Congreso defenestrado el Consejo defenestrado hizo hay que revisar nombramiento por nombramiento es una chamba yo creo que esa es la parte que a los jueces no les ha gustado pero de verdad ¿se van a ir de vacaciones? ¿de vacaciones? ¿están discutiendo la derogatoria del impuesto selectivo de los casinos? ¿deberían estar discutiendo la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia? pero como se van la próxima ahora yo les digo si yo fuera el presidente de Vizcarra lo cito el día 16 a legislatura extraordinaria a que aprueban la ley orgánica eso es algo que así es porque se van hasta el primero de marzo ¿verdad? así es ahí viene el otro en relación a lo de la semana de representación la gente se va a preguntar ¿qué hacen entre el 15 de diciembre y el primero de marzo? los congresistas ¿vacaciones? se van supuestamente a su pueblo pero ahí también van a hacer el trabajo de representación están cansados supongamos que se tomen sus vacaciones que sea un mes dentro del año porque también se van en parte entre julio y julio tiene una corta vacación ¿qué corta? es de un mes de un mes bueno entonces de todos esos meses tres meses y medio que se tomen un mes y el resto hacen allí en el lugar donde están instalados su representación que llevarán a Lima en el momento de la legislatura es lo que corresponde como recuerdas los pagos por instalación que se lo daban también a los que ya estaban instalados en Lima y a los que ya estaban instalados porque eran relectos a los relectos también los volvían a instalar no les daban les daban a todos es que claro lo que pasa en esta lógica corporativa es hay que darle a todos para que nos protejamos todos así es claro tú también lo has recibido esto también le toca esto también le toca doctor esto también le toca hace años me contaban que trataban de modificar la cédula viva la 25-30 pero hace muchos años en los 80's y cada vez que estaban por discutir algo me decían a los congresistas que estaban discutiendo un asesor doctor eso también le toca a usted doctor usted también tiene ese beneficio no se olvide que usted también tiene así no puedes hacer pero nos tenemos que despedir 9 y 14 mañana seguimos hablando del referéndum no vamos a parar hasta matarnos del aburrimiento pero es nuestro trabajo los trabajos ¿cómo se llama esta cosa? con con mover ¿no? remover 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 este claro que la gente diga ah ¿qué estoy haciendo? en fin muy bien nos vemos cuídense mucho chao 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 ¿no más hyper